Soy Saray Córdoba Gómez, mexicana, estudio actualmente el doctorado en proyectos y trabajo en el Instituto Tecnológico de Zitacuar. Conocí el CERPES por Facebook, me contacté y de inmediato recibí una llamada telefónica. Todo fue muy rápido, fue muy ágil y las personas que me atendieron fueron sumamente amables. Para mí es importante estudiar un posgrado porque me dedico a la docencia y como tal pues debo estar completamente actualizada y prepararme continuamente y el CERPES me significó una muy buena opción. Mi experiencia en el CERPES ha sido sumamente satisfactoria, ha llenado mis expectativas en cuanto al sistema, en cuanto a sus contenidos y en cuanto a la planta docente que elabora para el CERPES. Es una institución que se preocupa continuamente por tener capacitado a su personal y pues llena completamente mis expectativas con respecto a mi formación en posgrado. Sobre todo en esta última parte de mi formación doctoral, en la que mi asesor continuamente ha estado llevándome de la mano en cada parte del proceso y eso pues me ha ayudado bastante, me ha servido de mucho apoyo y por lo tanto pues pienso que es una institución sólida, es una institución que puede llenar las expectativas de cualquier estudiante de cualquier parte del mundo. La planta docente es personal muy capacitado que facilita el acompañamiento de los estudiantes. Es un personal que se dedica de lleno a atender las necesidades de los estudiantes y nos llevan de la mano en todo momento durante nuestro proceso formativo. El doctorado en proyectos ha superado mis expectativas puesto que me ha involucrado en diferentes áreas del conocimiento en las que pues yo no tenía mucho, mucha relación, mucho vínculo. Sin embargo pues creo que complementa muy bien mi formación profesional, yo soy economista y pues me ha permitido ver toda esa parte de la importancia de los proyectos en el sector productivo y en el desarrollo económico de nuestro país y específicamente de nuestra región, la región oriente de Michoacán. Respecto a los costos, considero que son razonables. En la actualidad es muy difícil encontrar una institución privada que cumpla con las expectativas que tenemos en el aspecto académico y en el aspecto del costo. El costo me parece razonable, además de que ofrece becas, lo cual pues nos facilita como estudiantes el poder tener acceso a esa etapa de nuestra formación y también pues recibimos ese apoyo por parte de la institución. Yo recomendaría a muchos profesionistas que estudien en CEPES, a profesionistas de México, profesionistas de Latinoamérica, de cualquier parte del mundo, de habla hispana. Es una institución sumamente sólida. Los docentes que participan en nuestra formación son muy profesionales, son gente muy preparada, son gente que trabaja para muchas otras empresas en el mundo y pues ofrece una gran variedad de posgrados en diferentes áreas formativas y por lo tanto pues pienso que es una institución sólida, es una institución que puede llenar las expectativas de cualquier estudiante de cualquier parte del mundo.